Dios 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 Fue tu voluntad, Cristo Todo mi pueblo, por lo de tu muerte me despreciará Estoy salpicado de sangre inocente A ti por el fango se me arrastrará Estoy salpicado de sangre inocente Ahora la historia me condena, condena, condenada Yo le sigo queriendo Inapable olvidarle Sé que es un hombre más Él no es un rey No se comprende Si es igual que yo Mi emo me va Cuando el muerto esté Me abandonará Me amará Me amará también O me olvidarás Dios mío ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Para tu estúpido crimen Mi mente duda Mi alma está en ti Tieblas Dios mío Yo no sé Ni sabré ¿Por qué me elegiste a mí? Mátame Mátame Porque a mí, porque yo Mátame, mátame, mátame 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 Adiós, Budás Pobre Budás Adiós, Budás Pobre Budás